¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los viáticos van directamente para el aerosol Y después les voy a subir un material a las redes ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Ahí viene Bustera! ¡Bustera! ¡Gilly! ¡Camila! ¡Ay, amores! ¡Ya estamos llegando! ¡Ya nos vamos para... ¡Estamos yendo! La única que está sentada... ¡La única! ¡Nadita sentada! ¡Uy! ¡Uy! ¡No hay todo el miel ahí! ¡Por aquí no! ¡Uy! ¡Uy! Procedimientos de seguridad Si la prensa Laura Gómez es que va a servicio a bordo en este vuelo Y soy parte de la TAN ¡Muchas gracias! Y esperamos que disfruten su vida que comes Explícame esto porque no lo entiendo La hebilla y tirando la correa Para abrirlo, levanten la tapa de la hebilla Les recomendamos mantenerlo abrochado y visible durante todo el vuelo Les informamos que fumar a bordo y manipular los detectores de humo en los baños Estapará y respiren normalmente Si están viajando con alguien más Por ejemplo, un niño Pongan su máscara primero antes de ayudar Su elemento de flotación está indicado frente a ustedes En el asiento de adelante Pudiendo ser el cojín El asiento que tienen adelante Este avión tiene ocho salidas de emergencia Dos en el sector delantero Cuatro en el sector central Y dos en el sector posterior de la cabina Las luces de emergencia los guiarán a las salidas Localizan ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Un informe importante de seguridad en este avión ¿Qué están jugando? Necesitamos seguir las instrucciones de nuestra circulación Y prestar atención a letreros y señales luminosas ¡Holi! ¡No, no! ¡Mire! ¿Te parece? Chicos, ¿nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Mira Mira Chirigotangas de la marca Arranco el partido, arranco la gira Acabamos de llegar Papu, nos invita Como la gente Basta, basta Cantate uno Cantate ¿El espíritu de Flor? ¿Dónde está el espíritu de Flor? Juanma, el espíritu de Flor Llegamos 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 Hemos llegado a Neuquén Chicas, chao Mañana vuelvo Apaguen la entrada Hasta la próxima Vamos muchachos Casanova Nos estamos Mi seguridad Todo Ay, celeste Regálame 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 Ay, celeste Regálame Amor, Uruguay Traigame un vinito Esas cuero Esas lonjas Uruguay nomás Uruguay nomás Mi güero Que vamos a hacer? Vamos a jugar De realidad virtual Me da miedo Si, deberías Si me caigo Me parece Siento que me voy a esquiar Siento que te vas a caer No Me da el miedo No No Vamos a caer Ay, no, 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 no Decime que no Caminar por la tabelita Ay, ¿qué hago? Mira ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Un beso Un beso No te creas tan importante ¡Gracias!